Inició su carrera en la telenovela Yo no creo en los hombres, 1991, junto a Gabriela Roel y Alfredo Adame, lo cual le abrió las puertas a otras producciones importantes como Las secretas intenciones en 1992, obteniendo su primer papel protagónico al lado de Cristian Castro. Luego consiguió su segundo protagónico en Buscando el paraíso en 1993, con Pedro Fernández y Alex Ibarra. Retrato de familia, 1995, en su primer papel antagónico con Elena Rojo y Alfredo Adame. Sentimientos ajenos en 1996, alternando con Carlos Ponce y Chantal Andere. Los hijos de nadie en 1997, con Alfa Acosta y Ramón Abascal. Esta serie es su última telenovela como actriz para luego dedicarse exclusivamente a la conducción. En ese mismo año participó en la producción de la película mexicana, ¿Quién diablos es Juliet? A lo largo de su carrera como actriz, Joe como la conocen sus amigos se ganó el gusto y reconocimiento no solo del público, sino también de la prensa. Por lo que ha recibido varios premios como mejor actriz. Sin embargo a partir del año 2000 decidió darle un giro a su carrera e inclinarse por la conducción. Desde el 1 de marzo de 2000 y hasta octubre de 2007, Yolanda participó junto con Montserrat Oliver en el programa Hijas de la Madre Tierra. Programa que la ha llevado a trabajar como una exitosa mancuerna en las transmisiones del Mundial de Fútbol de Corea 2002 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Además de un programa radiofónico titulado Las hijas de la examadre, en 2001 participa en el vídeo musical Yo no soy esa mujer canción interpretada por Paulina Rubio. Ese mismo año contribuyó como protagonista para el videoclip Un segundo respiro del cantautor, venezolano Fernando Osorio. En septiembre de 2003 ingresa como inquilina a la casa de Big Brother VIP 2 junto a otras 13 celebridades, de donde sale con un decoroso segundo lugar. Tras la victoria de Omar Chaparro, el 1 de noviembre de 2006 estrenó junto a Roxana Castellanos el programa Wax TV Acida, contribuyendo como invitada durante un mes. El 6 de noviembre de 2006 comenzó otro programa por Unicable con cuatro conductoras más, Isabel Lascurain, Gloria Calzada, Marta Figueroa y Consuelo Duval titulado Netas Divinas. El 22 de octubre de 2007 inició un nuevo programa con su amiga Montserrat Oliver, denominado Moyou, que no solo es la combinación de Montserrat y Yo, seudónimo de Yolanda, sino que hay un anglicismo y una palabra en Nahualt de similar fonética que significa, lo que te excita o te gusta de alguien. La madrina del primer programa fue la tantante juvenil Belinda. En 2010 regresa a las actuaciones para el capítulo Mercedes y Elvira, justicieras de la serie Mujeres asesinas interpretando a Elvira. En el año 2012 produjo su primer largometraje llamado, Siete años de matrimonio. Una comedia romántica donde participa con el papel de Luna, la mejor amiga de Ana, protagonista de la película, representada por Ximena Herrera. Tras un rodaje de seis semanas en locaciones de la Ciudad de México y el estado de Oaxaca, en enero de 2013 se estrenó con gran éxito el film producido por Andrade. En noviembre de 2014 fue nombrada ciber embajadora contra el acoso escolar en Quintana Roo, de la iniciativa Somos Unicef. Por su dinamismo y labor por los niños mexicanos al promover la campaña, el bullying agno es un juego.